¡Bien! 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 No clima el cico de corazón, solo de dos y de mil mar No me gusta de los gritos que a mí se hayan lembrado Solo por un lugar, solo por un lugar, solo por un lugar Se pueden guardar, yo me digo que sin necesidad de la vez Solo por un lugar, solo por un lugar, solo por un lugar Se puede echar a yo, yo me digo que sin necesidad de la vez No, yo me digo que sin necesidad de la vez No, no me gusta de los gritos que a mí se ha ido de la vez Yo me digo que sin necesidad de la vez No, yo no sé si necesidad de la vez Y yo no sé si necesidad de la vez Yo no sé si necesidad de la vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!